Profesor, esto no es una cuestión mía. Yo no tengo nada más que hacer. No tengo ninguna otra opción. Claro que tiene opción. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Tiene dos opciones, Gandía. Echarme del colegio o ayudarme a darle pelea a Bustamante y hundirlo para siempre. Usted decide, Gandía. No puedo creer que tú estés ahorita negociando con tu papá cuando sabes perfecto que él te quiere comprar y lo que más me duele es de que ahorita tú te estás vendiendo. No me va a comprar, no me va a comprar. No me estoy vendiendo, Diego. No me estoy vendiendo, ¿ok? Sí. No me estoy vendiendo. Diego, Diego. Fíjate que me acaban de traer el coche nuevo que te pongo. ¿Qué te voy a enseñar? ¿Lo vas a aceptar? ¿O se lo regalo a Javier? ¿Tú dices? Casi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando nos sigo a los demás Y soy rebelde cuando fuimos todavía bien Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando nos sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar allá Y soy rebelde Y soy rebelde